Y que abre juego para que se venga avalanta Eder para levantar, para levantar, para levantar centro. ¡Arriba de cabeza! ¡Qué golazo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético el centro como con la mano y el martillo en la cabeza de Jason para mandarla a guardar para el primero. De Atlético centro espectacular Valenzuela. Y atento Mena para el primero en 23 de juego. Leones 0, Atlético 1, Carlos Zapata en Wingsport. Muy buena jugada el conjunto visitante de Atlético FC con categoría lanzando su ataque por la banda derecha. Mena, precisión en la entrega, después en el centro de costado. Y Jason Mena con una resolución bien especial e impecable. Pero más allá de las virtudes del gol, el defecto del defensor central. No le perdió completamente la respuesta. Moreno prende la moto, Moreno, 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 Moreno. ¡Moreno, Moreno, Moreno, Moreno! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Estás loco, Moreno! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leones no sé qué más decir! La pelota la tomó, Moreno, Miguel Moreno prendió la moto, barrió el segundo, tercero, cuarto. Picó el balón de una manera espectacular y la mandó a guardar para el empate del cuadro felino que es señor golazo. 26 y medio, Leones 1, Atlético 1, Carlos Zapata en Wingsport más partidazo. Bueno, tres fases de la anotación. La primera, desde donde arranca desde la mitad de la cancha con una conducción impresionante con la decisión de ir a romper todo solitario. Y uno decía, pero ¿a quién le va a dar la pelota si no hay cómo complementarse? Y él decidió en solitario incursionar, dejó a rivales en el camino.